Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos en otro de los videos de Introducción al Pensamiento Científico de UA21 y vamos a seguir con la filosofía feminista de la ciencia. Vamos a resolver otros dos ejercicios. Estos son ejercicios tomados de parciales anteriores y veremos cómo los resolvemos. Otra vez, lo que tenemos que tener en cuenta son las tres corrientes feministas que vimos, el empirismo feminista, el feminismo postmodernista y la teoría del punto de vista. Entonces, veamos el primer ejercicio. Dice así. Determine si el siguiente enunciado es verdadero o falso según la teoría feminista del punto de vista. Escriba B o F en la línea de puntos y marque con una cruz la opción que justifique su respuesta. Entonces, acá ya nos están pidiendo que lo veamos desde el punto de la teoría feminista del punto de vista. Perdón, la redundancia. Entonces, la frase dice lo siguiente. Las mujeres tienen un conocimiento más profundo de la sociedad. ¿Esto es aceptado por la teoría del punto de vista o no? Y diríamos que sí. Que la teoría del punto de vista justamente dice que las mujeres tienen un conocimiento más profundo de la sociedad. Por lo tanto, lo que tenemos que acá es poner verdadero. Ahora, lo que necesitamos es justificar por qué, dice en esto la teoría del punto de vista. Dice, porque las mujeres tienen un conocimiento verdaderamente objetivo de la sociedad. Porque una epistemología feminista necesita abstraer lo común de todas las mujeres. ¿Porque la perspectiva dominante solo capta regularidades superficiales? ¿O porque el conocimiento es independiente del sujeto? Entonces, nosotros ya determinamos que es verdadero para la teoría feminista del punto de vista que las mujeres tienen un conocimiento más profundo de la sociedad. Pero esto es porque tienen un conocimiento verdaderamente objetivo de la sociedad. No lo van a aceptar porque justamente tienen un punto de vista y ya no aceptamos que haya conocimientos objetivos absolutos. Porque la epistemología necesita abstraer lo común de todas las mujeres, tampoco es esta. Porque la perspectiva dominante solo capta regularidades superficiales. Esta es la justificación que da la teoría feminista del punto de vista para decir que las mujeres tienen un conocimiento más profundo de la sociedad. Y esto es porque la perspectiva dominante, la perspectiva patriarcal, solo capta regularidades superficiales. Entonces lo que tenemos que hacer acá es marcar con una cruz la opción que justifica esta afirmación sostenida por la teoría feminista del punto de vista. Pasemos ahora a la siguiente placa. El ejercicio 2, otra vez vamos a volver a un caso. Dice, lea el caso que se presenta a continuación y determine cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una interpretación propia del empirismo feminista. Marque con una cruz la respuesta correcta. Entonces el caso dice así. Hasta el siglo XVIII se creía que el placer femenino era indispensable para lograr la concepción. Esta creencia en parte se basaba en el hecho de que los cuerpos femeninos eran entendidos como versiones imperfectas pero completamente análogas a la de los masculinos. A partir del siglo XIX, hombres y mujeres comienzan a ser pensados como dos tipos de cuerpos radicalmente diferentes. Entonces, este es el caso y lo que tenemos que encontrar es cuál de las siguientes cuatro interpretaciones ahora voy a leer corresponde a la interpretación del empirismo feminista. Entonces la primera dice el problema de si el cuerpo femenino es esencialmente igual o diferente al masculino descansa sobre la idea errónea de que existe algo así como un sujeto eterno e inmutable que es la mujer. El segundo dice si los estudios sobre la concepción hubieran sido realizados por mujeres no habrían cometido el error de considerar el placer femenino como causalmente conectado con la fecundación exitosa. Tercero en el siglo XIX ya ha finalizado la edad moderna y por ende comienza a reconocerse la particularidad de las mujeres dentro de la ciencia. El cuarto dice que el mito del vínculo entre el placer femenino y la fecundación exitosa se hubiera desmentido si la comunidad científica hubiera aplicado estándares críticos que hicieran explícitos los prejuicios que los sustentaban. Entonces la idea es reconocer de estas cuatro opciones cuál es la interpretación respecto del empirismo feminista. Lo primero que podríamos decir es que la opción tres no es una justificación no es una interpretación desde ningún punto de vista. Dice en el siglo XIX ya ha finalizado la edad moderna y por ende comienza a reconocerse la particularidad de las mujeres dentro de la ciencia. Esto es no es una interpretación que corresponda a ninguna de las tres corrientes de filosofía feminista de la ciencia que hemos visto. Ahora veamos de las otras tres si alguna corresponde al empirismo feminista. El primero dice que el cuerpo que el problema de si el cuerpo es esencialmente igual o diferente descansa en la idea de que hay un sujeto eterno inmutable que es la mujer. Que el problema está ahí. Los que sustentarían esta posición sería el feminismo postmodernista no el empirismo. La segunda decía que si los estudios sobre la concepción hubieran sido realizados por mujeres no habrían cometido el error de considerar el placer femenino como causalmente conectado con la fecundación exitosa. Nosotros ya vimos en la expresión anterior que la posición del punto de vista sostiene que las mujeres tienen un conocimiento mayor. Es decir que si hubiesen sido realizados los estudios por mujeres según la posición del punto de vista entonces nunca hubiesen cometido ese error. El cuarto dice que el minto del vínculo entre el placer femenino y la fecundación se hubiera desmentido si la comunidad científica hubiera aplicado estándares críticos que hicieran explícitos los prejuicios que lo sustentaban. Y esto sí es la posición del empirismo feminista. Fundamentalmente además el empirismo feminista trata de recoger y reconocer cuáles son los prejuicios y los sesgos que están dentro de la actividad científica para poder eliminarlos. Entonces acá marcamos con una cruz tenemos que marcar con una cruz la respuesta que es la respuesta número cuatro que es la posición del empirismo feminista la interpretación que hacen respecto de este caso. Estos dos ejercicios fueron tomados de parciales y son muy similares a los que encontraremos en el parcial en el segundo parcial. Bueno, muchas gracias nos vemos. Gracias. 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 Gracias.